Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a ver 6 modelos de bolsos. Quédate conmigo hasta el final. En este canal tenemos más de 30 modelos de bolsos que hemos ido haciendo de tela, de polipiel también, estilo mochila, en fin. Muchos modelos muy diferentes. Seguramente no los has visto todos. Hoy te traigo una recopilación de 6 bolsos que son los más vistos, los favoritos de todos vosotros y te los voy a ir presentando uno a uno. Es un vídeo recopilatorio, así que al final del vídeo, en la pantalla final, justo después de que me despida de ti, va a aparecer una imagen. Tocando sobre esa imagen vas a acceder a la lista de estos 6 vídeos completos. Te voy a dejar también otro enlace para que puedas ver la lista de todos los bolsos que hemos visto en este canal. Por si ninguno de estos modelos te gusta y quieres coser algún otro. En esa lista voy a incluir también la riñonera que hemos hecho recientemente y que también ha tenido muchísimo éxito en el canal. Bueno, pues vamos a por el primer bolso. Y el primer bolso se llama el bolso Paula. Te cuento un poco por encima y muy rápidamente. El bolso Paula lo vi en un escaparate en Nueva York. Bueno, no era exactamente así. Era un bolso de piel muy bonito de un precio que no quiero ni acordarme y me quedé con la forma de las asas. Las asas entraban dentro del bolso y lo recorrían completamente en toda su forma por la parte baja del bolso. Me gustó mucho esa idea y al volver aquí con una tela de Ikea que es una loneta y una cuerda que es como un cordón de algodón con una inspiración marinera porque era un bolso de verano. Hice este bolso que te voy a dejar, como te digo, en la pantalla final y también en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que en todos nuestros vídeos dejamos más información en esta casilla por si quieres ampliar cualquier duda que tengas con respecto a cada uno de los proyectos. También en esa casilla, justo debajo de esta imagen, hay un listado de materiales y de enlaces para que puedas comprarlos en una tienda online. He hecho una colección de bolsos con los nombres de mis sobrinas. Todavía me falta alguna, pero bueno, este está dedicado a mi sobrina Paula. Te lo dejo enlazado al final del vídeo, como te he dicho. El segundo bolso más visto de este canal lo he llamado bolso origami y es de inspiración japonesa. No sé si conoces el arte japonés de plegar papel para conseguir figuras de todo tipo. Bueno, pues este bolso está inspirado en el origami japonés por la forma tan curiosa que hay de plegarlo. Está hecho a partir de un rectángulo y lo vas a encontrar de tres tamaños distintos, pequeño, mediano y grande. El que yo he hecho en el tutorial es el tamaño mediano. Te lo digo para que te hagas una idea más o menos de qué tamaño de bolso vas a obtener una vez que esté confeccionado. Todos los materiales, de nuevo, en ese vídeo listados en la casilla de información. Ha sido un vídeo muy visto y muchos de vosotros me habéis mandado fotografías con vuestro bolso origami. Cosa que me encanta porque me gusta muchísimo ver cómo reproducís y cómo reinterpretáis a veces también cada uno de los proyectos que hacemos en este canal. El tercer bolso lo llamé bolso boochic y es una cartera de mano, un clutch si quieres, que lo hice con tela vaquera reciclada. Me encanta reciclar ropa, ya lo sabes, has visto un montón de vídeos en este canal con ese aire de querer darle una nueva vida a una prenda que ya no uso. Bueno, está hecho con tela vaquera o tela de denim, como la conozcas. Y además está decorada con una tira de pompones. Estos pompones son muy coloridos y le dan un toque un poco bow a ese bolso que es uno también de mis favoritos, sobre todo para verano. Bueno, puedes hacerlo para verano, puedes utilizar telas diferentes, con adornos diferentes y adaptarlo un poco hasta un bolso de fiesta, te diría yo. Si lo haces en una polipiel dorada o plateada y la vas adornando con una tira de guipur o de algún encaje, también te va a quedar muy bonito para bolso de fiesta. La idea es que tengas las proporciones del bolso porque eso te permite poder reproducirlo para cualquier ocasión y casi casi con cualquier tela. Si necesitas darle un poco de cuerpo, porque no lo vas a hacer con una tela denim o con una loneta, puedes poner en su interior una guata finita, puedes poner una entretela o puedes poner un estabilizador. Es una especie de espumita que le da cuerpo al bolso y con eso te queda un poquito más armado. Este bolso no tiene ningún asa para colgar al hombro, pero se la puedes poner, es totalmente opcional. El cuarto bolso que te presento se llama el bolso Eva. Este lleva el nombre de una de mis hijas. Es un bolso grande, en principio va a ser un bolso shopping para que cupiera de todo, pero luego por las dimensiones me resulta muy cómodo utilizarlo para cuando voy de fin de semana. La verdad es que tiene un tamaño que me cabe casi todo lo que necesito para un fin de semana. Hice también un neceser pequeñito a juego y tiene en la parte superior un cierre, con lo cual resulta muy cómodo de utilizar. Las medidas y los materiales los vas a encontrar descritos en la casilla de información de este vídeo, como siempre hacemos. Y ahí hay también un enlace a nuestro blog por si se me ha olvidado comentarte algún detalle en el vídeo, pues sencillamente lo recojo ahí en el blog. Ahí queda escrito y lo puedes consultar siempre que quieras. El bolso Martina está realizado en tela de tapicería. La ventaja de esto es que es una tela tan fuerte, con tanto cuerpo, que no tenemos que colocar forro en el interior. Tiene varios bolsillos interiores donde podemos guardar el móvil o las llaves y además confeccionamos a juego una serie de complementos, como portadocumentos, llaveros, pequeño neceser, etcétera, que creo que te podrían venir bien para este bolso. Puedes descargar el patrón gratuitamente de nuestra página web y también consultando la casilla de información de este vídeo, donde vas a encontrar además una lista de los materiales que hemos utilizado para confeccionarlo. Este bolso lleva unas asas de simil piel o piel vegana o sintética. Si no quieres añadir estas asas, también puedes confeccionarlas de la misma tela que el bolso. Además, si te apetece, puedes añadirle una correa larga para que puedas ponerte el bolso a modo de bandolera. Y por último te presento el bolso Cecilia. Este lleva el nombre de mi madre. Está confeccionado en una loneta llena de corazones de colores que yo estaba segura que le iba a encantar. Así que en cuanto lo terminé, se lo regalé a ella. Es un bolso tote también, de una capacidad más o menos media. Te sirve como bolso de mano, te puede servir también para ir a compras si no tienes que llevar nada demasiado pesado. Lleva un interior en una tela muy bonita de fondo azul y topos blancos. Y tiene también en la parte superior un cierre. Este es así de sencillo. No lleva ningún bolsillo interior, pero se lo puedes añadir. Porque también tenemos vídeos para hacer cremalleras insertadas. Que son las que te encuentras, por ejemplo, dentro de un bolso o dentro de un neceser. Son muy fáciles de hacer y vas a ver el vídeo que estás viendo ahora en pantalla. En el que podrás ver todos los detalles para hacer este tipo de bolsillos y este tipo de cremalleras. Que te sirven, ya te digo, para bolsos, neceseres, estuches, cosmetiqueras. Es muy fácil y lo vas a poder aplicar en un montón de proyectos distintos. Bueno, estos son los 6 bolsos que quería presentarte hoy. Son los 6 bolsos más vistos en el último año de este canal. Si has confeccionado alguno de ellos, me encantará que me mandes una fotografía. Y puedes hacerlo a la dirección info.menudonumerito.com Ya sabes que me encanta ver vuestras creaciones y vuestras reinterpretaciones de los proyectos de costura que presentamos en este canal. Si tienes alguna duda sobre alguno de los proyectos, déjanos un comentario en el vídeo correspondiente e intentaré contestarte lo antes posible. Si ves que no te contesto es porque son muchos los comentarios y a veces no hay tiempo para todo. En ese caso, escríbeme un email también a info.menudonumerito.com y en cuanto pueda te contesto tu duda. Y hasta aquí el vídeo recopilatorio de hoy. Déjame en comentarios qué propuesta te ha gustado más. Dale like a este vídeo y compártelo en tus redes sociales. Muchos de vosotros habéis empezado a coser justo en estos últimos meses. Así que sois nuevos por aquí. Bienvenidos a todos y como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.